La pelea más vista de la velada del año 2, organizada por Ibai Llanos, hablamos del combate de Momo contra virus, sigue dando que hablar. El día de hoy, en una entrevista, el exboxeador argentino, Locomotora Castro, vio imágenes de la pelea y elogió al Momo, e incluso dijo que pensaba que era un boxeador profesional. De hecho, Momo vio sus declaraciones y las compartió en sus redes sociales. Recordemos que Jorge Locomotora Castro no solamente fue boxeador profesional, sino que incluso salió campeón mundial de peso medio.